Buenas noches. Buenas noches. Acuquete la carta y ya le pongo las tuyas. Aquí pongo las tuyas, las tuyas y las tuyas. ¿Qué gusta aquí mezclar? Eh... Vull macarrons. Macarrons. I de beuguda? Eh... Vi. Va. Aquí tienes los macarrons y ya le pongo aquí. 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 Aquí hay algo. Sí, por favor. Eh... Sí. 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 Sólo ya. Sí. 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 Aquí tiene la salón. ¿Y aquí porto el segundo plat? D'acord, tiene la salón. Eh, pizza, canalón y pues ya está. Eh, buiz, pizza. Toco. Ah, y la pizza y todo es patatas. Pues ya vamos ahorita y la paciencia, pues eso va a ser de poquines partes. Es, de poquines. Aquíкрamos el mismo. Entonces, Y ya ha acabado, si te dejo cuatro de vuestras, si te dejo la postura. Una crema catalana, gelada y... Y el resto y... ¿Qué no hay que decir? Eh, muy crema catalana. Eso se enfoca en un verón. Vale. No hay que hacer una catalana, si te dejo, si te dejo, si te dejo un gelada y te dejo. ¿Qué te dejo? De acuerdo. Aprende la telada. ¿Qué? Con una dieta a la misma. ¿Cómo es? Sí. ¿Necesitamos? Ya está. ¿Y por todas las puntas? Sí. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! Gracias por ver el video.